La verdad que estoy muy orgulloso del episodio que estás a punto de ver. Realmente cuando empecé la preproducción elegí las notas, elegí algunas ideas, mi bajada personal de opinión bastante fuerte. Así que hoy tenemos un Curiosi Martes variopinto. Te digo por un lado positivo y por otro lado muy negativo. Y te confirmo, te adelanto, va a tener una bajada política muy fuerte, muy fuerte. Así que no te podés perder este episodio que se viene con todo. Pero antes de empezar con todo, antes de comenzar, muchachos, no le dieron nada de afecto a un episodio que me costó un montón. No saben lo difícil que es hacer reviews tecnológicos. Y le puse muchas ganas, pero muchas ganas, a la creación de un episodio que si bien es una aspiradora o un aspirador, por ahí no te interesa, pero es a mí entender uno de los que más dedicación le di a lo que es la filmación, la grabación, la historia, la narración. Y más allá de que en esencia es una aspiradora, es un análisis tecnológico. Así que si pueden, al final de este episodio mírenlo, así por lo menos genero un par de vistas más. Las cosas que muestro desde el punto de vista tecnológico no es para que se las compren. Muchas las hago primero porque me gusta hacer reviews tecnológicos. Los disfruto mucho de compartir, de contar algunas cosas. Y la segunda es porque es la manera que he encontrado de poder canalizar mis expectativas de progreso tecnológico desde un país de Latinoamérica con todas las dificultades que plantean. Así que un poco explicar por qué me gustan tanto los reviews tecnológicos y espero poder hacer muchos de todos los precios y de todos los productos. Porque si vos analizás, hoy en día las marcas tienen una influencia a veces más fuerte que los gobiernos o que muchas otras corrientes culturales tradicionales como la religión, afluentes de partidos políticos. Hoy las marcas traccionan mucho y recientemente se ha hecho un informe mundial sobre las marcas más odiadas. Y los rubros son increíbles. Mientras que te estoy hablando, te estoy mostrando las imágenes de los datos estadísticos. Liderando Uber, Ubisoft, Microsoft, entre las marcas más odiadas. En países como el mío, en Fast Food por ejemplo, la marca más odiada es McDonald's. Hay una gran variación entre la falta de confianza que tienen a compañías gigantescas como Amazon o desde que se expuso tanto a la visión de litigio constante con sus propios empleados que esas marcas han generado una influencia negativa por sobre su influencia positiva. Un informe que me sorprendió porque la gente hasta odia, pero odia firmemente compañías que hacen juegos, empresas que hacen películas, corrientes de universos de superhéroes en contradicción de otros. Así que una visión que me cambió sobre cómo la gente percibe el afecto y el odio a las marcas con la misma manera pasional con la que defienden a sus equipos de fútbol o del deporte favorito. Así que muy interesante sobre el análisis de influencia de las marcas que les voy a dejar obviamente eniderblog.com todos los links y todos los gráficos para que vean cómo la gente por país va odiando a marcas totalmente distintas. Y hablando de marcas que lideran el ranking de odio, bueno está Facebook en muchos aspectos, pero muchos aspectos. Y hace muy poco durante las elecciones en Alemania estaban estrenando un nuevo sistema que iba a moderar o automoderar las opiniones altamente enfáticas, los comentarios rotundos, casi te diría totalitarios, de algunas de las corrientes de pensamiento que se dieron en ese país. Pero por lo que dicen todos ha fracasado estrepitosamente, no logró acallar algunos de los gritos más fuertes en lo que es el mensaje del odio. Y tenemos que comprender que está esa fina y delicada línea entre la libertad de expresión y la moderación que muchos le exigen a las compañías sobre la divulgación del odio, de las fake news, de los movimientos como los antivacunas y un montón de cosas que están hoy puestas en la agenda de esas compañías. Paralelo a eso, muchos países empezaron a analizar que tal vez deberían bloquear empresas cuyo aporte de capital viene de sistemas totalitarios o regímenes que se manejan políticamente. El caso concreto es que Lituania está considerando prohibir marcas como por ejemplo Xiaomi, que parte de su capital accionario pertenece al mismo gobierno del país. Y claro, muchos de esos países basan sus decisiones en los comentarios de odio. Actualmente, por ejemplo, en China se está hablando de bloquear esto, está conocido como Sissimen, o sea, de bloquear los personajes que están en redes públicas masivas o redes sociales que tienen comportamientos afeminados. Todos creemos que estamos en este siglo, que es el 20-21, que estamos avanzando a un punto agigantado en el que se va a dar el turismo espacial, los reemplazos de partes humanas, la bioingeniería para salvar vidas. Y en paralelo, tratan de bloquear a personas simplemente porque no comparten su forma o su postura. No puedo entender cómo la humanidad todavía no se puso en contra de toda aquella prohibición que limite las libertades. Pero para China viene siendo un tiempo muy difícil, porque desde la caída y toda la debacle que generó Evergrande, y las bajadas de acciones, las caídas de las bolsas, y cómo el sistema de crecimiento de casas en inversión de fondos para China, bueno, está presentando hoy un terremoto financiero. Pero independiente de eso, China ha presentado nuevas restricciones. Muchos países dicen que lo que está atacando es a la riqueza que le ha brindado a su propio territorio. Empresas muy grandes, hoy con capital chino y con un crecimiento. Tomemos, por ejemplo, las posibles situaciones que van a dar ante la escasez y la falta de energía eléctrica para las plantas, en muchas de las industrias que ya están adelantando demoras en los plazos de entrega. Paralelo a eso y después de toda la controversia, ByteDance, por ejemplo, que es TikTok, ha anunciado que ya tiene mil millones de suscriptores activos, es decir, de usuarios activos cada mes. Mil millones. Y el mundo se está diversificando. Tenemos que entender hacia dónde apunta y qué está sucediendo en paralelo. Pero de todos va a depender hacia dónde vamos a apuntar y las decisiones que tomemos. Porque mira, van dándose realidades que no podemos creer. Hoy definitivamente nuestra capacidad de asombro tiene que estar todo el tiempo puesta en jaque. Por eso hay tantas fake news. Porque crece tanto la información y es tan sorprendente los avances que podemos creer casi cualquier cosa. Mira, te doy un ejemplo. Y esta no sería una fake news, es real. La empresa surcoreana, el gigante surcoreano Samsung, quiere hacer copy-paste de información de tu cerebro a un chip de almacenamiento. Quiere preservar los recuerdos de las personas para que no se pierdan al morir. O sea, te das cuenta de lo que te estoy diciendo. Esto lo hemos visto en cientos de películas. Quieren preservar las imágenes que están almacenadas. Aún no tenemos una forma de recuperarlas. Pero lo que dicen es, para cuando se inventen el futuro, por lo menos hemos guardado ese banco de información. Literalmente un copy-paste de tu cerebro a un chip. Y si eso no te demuestra hacia dónde está apuntando el mundo, tenemos que pensar en cosas tan concretas como, mira, hace un par de años decíamos los vehículos de autoconducción y toda la inteligencia que requiere. Pero además necesitan algo llamado computer vision o sistemas a partir de radares o LiDAR o de la tecnología que sea que puedan identificar y comprender lo que está sucediendo a tu alrededor para poder comportarse y desplazarse. Esa tecnología se ha facilitado tanto, se ha miniaturizado tanto. Un Angie acaba de presentar un scooter, un patinete, un monopatín eléctrico como le decimos en Argentina, con la misma inteligencia que puede ver, identificar, darte alertas, detenerse, tratar de asistirte para que con la vibración te des cuenta que tenés que esquivar algo. Ya sea un obstáculo en el pavimento o un vehículo que se acerca o gente caminando. Incluso si mide la densidad de la gente, puede alertarte para que no pases por ahí. Y además tiene buena autonomía y es bastante lindo. O sea, este Curiosi Martes te das cuenta por dónde viene. Son cosas que nos pueden sorprender y fascinar. Y sorprender y fascinar es parte del ejercicio de la tecnología. Pero la tecnología, ustedes saben mi opinión, solo tiene un fin que es mejorar la calidad de vida de todos. Y dentro de esa mejora, te quiero contar la historia de un pibe... O sea, esto es increíble. Cómo revertís una situación negativa para convertirla en una situación virtuosa. Cómo agarras un problema que te angustia profundamente y lo convertís en algo realmente positivo. No solamente para vos, sino para toda la humanidad. Y te voy a hablar de la historia de David Aguilar. El que creó Han Solo. A ver, Han, aparte del juego de palabras, o sea, Han Solo está buenísimo. Pero David Aguilar, por una circunstancia particular, bueno, no tiene un brazo. Le falta un brazo. Y de a poco, utilizando Lego, desde muy chiquitito, empezó a trabajar con el sueño de recuperar esa posibilidad. De crear algo en el cual era partícipe de su propia solución. No permitía que una situación adversa le arruinara la vida. Sino, de a poco y desde muy chiquitito, experimento tras experimento, fue mejorando su proyecto para poder cumplir su ilusión. Y David Aguilar lo ha logrado a tal punto de que ahora, de grande, con una prótesis increíblemente poderosa y compleja, sigue siendo creada con Legos. Y además, le ha permitido una posibilidad tan increíble. Está a punto de recibirse de bioingeniero. Bien, David, sos un capo. Les dejo el canal de YouTube de él en la descripción y en idearblog.com. Por favor, sigan la historia. Este chico se lo merece. Se cumplió su sueño. Y seguramente va a ser una persona fundamental para ayudar a la vida de otros. Una vez más, David, te lo digo en serio, te lo digo de corazón. Así se hacen las cosas. Se toman los problemas, se agarran con fuerza y se los vence. Se los supera como lo hiciste vos. Y el momento tecnológico es tan increíble que la Universidad de Northwestern, hace exactamente un año, presentaba un proyecto que veíamos en los Curiosi Martes que se llamaba Battery Free. Hoy, ese proyecto está tan accesible desde el punto de vista tecnológico, de la posibilidad que ya hay varios experimentos pudiendo crear desde relojes, termómetros o muchos productos que no se operan con batería, que utilizando movimiento, energía kinética y distintas combinaciones son totalmente amigables además para el medio ambiente. Y la posibilidad de que la vida te cambie por ahí está en los pequeños detalles, en las pequeñas situaciones. Mirá, este episodio te dije que me tenía muy entusiasmado porque he visto un montón de proyectos de personas que han logrado vincularse en cosas tan simples como la posibilidad del acceso a la comunicación o a la interacción. Para todos es muy fácil decir, Hey Siri, Ok Google o incluso Alexa. Entonces, están todos bloqueados tranquilos, pero viste los íconos para que no tengas problemas y no se activen tus unidades. Pero hay otras personas que por algún motivo no pueden decir eso y además no pueden mover sus manos o tienen ceguera o tienen parcialmente perdida su visión o simplemente han sufrido algún trastorno que afecta su motricidad, su habla o su capacidad de interactuar. Y el proyecto del desarrollo tecnológico para mejorarles la calidad de vida me parece que lo es todo. Concretamente, una unidad Android que vos no uses puede mejorarle la vida a estas personas. Cámeras Switches es un proyecto que, a partir de simples gestos que pueden ser generados o entrenados, dependiendo de las capacidades de la motricidad del individuo que lo necesita, le pueden generar una vida autónoma y cambiarle su experiencia para ver, desde episodios de Netflix hasta poder solicitar ayuda, interactuar con un amigo, pedir un vaso de agua, me parece un proyecto tan increíble y tan fácil que con una camarita y un teléfono que no uses puede mejorar su vida. Y capaz que hasta pensabas tirarlo. Así que considerá cómo podemos todos, instalando esta app y acercándonos a algún lugar que puedan necesitarla, vincular requerimientos, necesidades y soluciones. Porque todos podemos hacer nuestra parte para mejorar la calidad de vida de alguien, ¿no te parece? Y este era el episodio que venías soñando hacer, o sea, mostrar un concepto de dónde va y cómo podemos cambiarlo. Me siento orgulloso, este era el episodio que quería hacer porque, ya sabes, pienso que la tecnología tiene que estar para mejorar la calidad de vida de todos. Bueno, espero que te haya gustado este episodio que fue bastante distinto, un Curiosi Martes, como tenía muchas ganas de hacer. Si fue así y te gustó, dale like. Si no te gustó, sos un tipo bastante complicado, pero dale like en signo enfático de protesta, suscríbete, activa esa campanita, seguime en todas las redes y decirle a todos tus amigos que se suscriban porque es obvio, el canal del tío Fabián trae suerte. Nos vemos en próximos episodios. Ah, y acordate, te dejo al final el episodio de James Bond de La Aspiradora, porque dale, no te cuesta nada. Ponle un poquito de afecto a ese episodio. Nos vemos en próximos, próximos episodios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!